Hola, te saluda Abigail Camino de KWNW, las noticias locales, aquí está un breve de las noticias de hoy. Oficiales hicieron un arresto por un asesinato que sucedió afuera de una tienda de conveniencia. Dilemos dónde encontraron al sospechoso. Y hoy inició la sentencia de Fernando González. Teríamos sobre la sorpresiva decisión que tomó. Todo eso sale a las 6 de la tarde, solo en KWNW, tu canal local.